Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 272 del manga de Black Clover. Un capítulo bastante genial, con escenas interesantes y sobre todo algo que no me lo esperaba, el entrenamiento de Juno. Pero bueno, ya iremos comentando poco a poco todas las escenas de este episodio y sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y primero que nada, el capítulo nos sorprende con una hermosa página a color donde encontramos a Asta y Liev parados frente a frente y de fondo su bella madre Lishita, la cual claramente tiene todo el parecido a Asta incluso en los colores. Por lo que si alguien duda de que sea su madre, la verdad es que es una locura. Otra cosa que me llama la atención es el enorme parecido de Asta y Liev incluso en la altura. De verdad creo que Tabata nos está indicando algo con esto, ya veníamos suponiendo que hay una estrecha conexión entre Asta y Liev y creo que en este punto se confirma nuevamente ya que el parecido es enorme. Y bueno, también esta página nos muestra la frase de el destino de estos dos, ahora está entrelazado. Para ahora sí comenzar con el episodio, el cual está titulado Territorio de Casa de la Oscuridad. Y bueno, comenzamos el episodio con las viñetas más sorprendentes de todo Black Clover. Así es, Juno entrenando, algo nunca antes visto en todo el manga finalmente se ha revelado. Y bueno, no, la verdad es que estoy exagerando un poco, Juno sí ha entrenado. Creo que hemos tenido algunas viñetas de Juno entrenando, pero hay que reconocer que Tabata le da muy poco tiempo al entrenamiento de Juno y esta es una de las principales razones por las que se dice Juno Power Ups Locos. Pero realmente, espero que todos sepamos que Juno siempre se la pasa entrenando casi al mismo nivel que Asta. A pesar de que este no lo hace físicamente como Asta, lo hace para potenciar su mana. Siendo los Power Ups que obtiene también parte de todo este arduo entrenamiento, ya que Juno sabe muy bien que su rival se la pasa entrenando y si se descuida podría ser superado en cualquier momento. Pero bueno, regresando al manga observamos como se nos dice que él se encuentra en camino a volverse más fuerte. Algo que me llama la atención respecto al entrenamiento de Juno es como vemos estas marcas giratorias en la roca. Lo cual nos simboliza que lo que está desarrollando Juno actualmente es un ataque ultrapoderoso y destructivo. La verdad es que esto me recuerda un poco a las marcas que dejaba el Rasengan, por lo que es posible que Juno trate de desarrollar un hechizo similar. Es decir, contener su magia de viento en algún punto y hacerla girar de tal forma que obtenga un enorme poder destructivo. No sé muy bien cuál será el plan de Juno, pero es posible que contenga esta especie de ataque ultrapoderoso. Pero bueno, mientras esto ocurre observamos como Juno detecta la presencia de Langris, nuevamente haciendo gala de sus increíbles habilidades de percepción de mana. Y bueno, observamos el nuevo diseño de Langris que realmente se ve genial y ya esperábamos su aparición. Observamos como el mismo Juno lo presenta como ex vicecapitán Langris, lo cual nos confirma que fue retirado del Amanecer Dorado. Aunque algo que llama la atención es que no se ve su manto a simple vista, muy posiblemente lo tenga bajo la capa o de manera definitiva no lo tenga. ¿Cuál sería la razón por la que Langris ya no tiene el manto del Amanecer Dorado? ¿Se habrá retirado de esta orden o tendrá algún otro significado? A mi parecer la ropa que lleva es muy similar a la ropa de infiltración que también usa Natch, por lo que no se me haría loco que de igual forma Langris estuviera en una misión de este tipo. Además también su ropa está compuesta por algunos mini diamantes, por lo que podría ser posible que Langris estuvo en una misión en aquel reino. Y tal vez gracias a él podamos conectarnos con lo que le ocurrió a Mars y los demás. Pero bueno, todo esto es una suposición. Observamos como Langris le pregunta a Juno por Bel, a lo que este contesta que por el momento no va a estar afuera ya que se ha mantenido en su grimorio por algún tiempo. Esto es lo que se nos había comentado anteriormente, la cuestión de la acumulación de mana. Lo único que me llama la atención de esto es por qué Juno no lo hizo anteriormente, decirle a Bel que acumulara mana de esta manera. Y está claro que esto podría desembocar en una evolución de su Spirit Dive y explico por qué. Ya que si Bel está acumulando mana dentro de su grimorio, al momento que salga tendrá un mana extremadamente elevado. Y la Spirit Dive como Juno lo explica, se trata de contener todo ese mana dentro de su cuerpo. Así que si Juno es capaz de contener un mana tan elevado acumulado por Bel, podría ser que su Spirit Dive sufra una nueva evolución y creo que esto es lo que él está buscando. Pero bueno, de igual forma Juno dice que tiene una estrategia para enfrentar a Zenon por su propia cuenta, aunque todavía no está seguro si funcionará. Es en ese momento donde Langris se ofrece como oponente para Juno, ya que está claro que va a necesitar un oponente con magia espacial. Por lo que Langris decide participar en el entrenamiento de Juno. Juno es honesto diciendo que en primera instancia no le gustaría que Langris participara, ya que prefiere lograrlo por su propia cuenta. Pero este es un problema que involucra al Amanecer Dorado, por lo que él también debe volverse más fuerte y ambos entrenarán juntos. La verdad es que yo ya estaba esperando desde hace mucho tiempo que Juno también tuviera una especie de maestro. No va a ser directamente un maestro, sino más bien un entrenamiento de igual a igual. A pesar de esto, creo que ambos podrían elevar su poder de manera significativa e incluso podríamos verlos pelear juntos en una futura batalla con Zenon. Pero ya veremos qué es lo que ocurre en este punto. Y la verdad es que es bueno que por lo menos se le dé algunas viñetas a Juno, aunque a mi parecer no se le dará mucho más, ya que el tiempo límite está muy cerca. Y bueno, ahora sí regresamos al entrenamiento de Asta y Liev junto con Nach, en donde observamos los resultados de sus peleas. Y así es, una vez más Nach ha logrado derrotar a Asta y Liev. En un principio yo estaba dudando de que si realmente el nivel de Nach era tan superior a Asta y Liev, pero bueno, en este momento queda totalmente demostrado. A mi parecer Nach está explotando las debilidades de Asta. En primera instancia, inhabilita a su ki debido a crear múltiples clones para que así no pueda ser detectado por esa habilidad. Después, a pesar de que Asta pueda ser superior en combate cuerpo a cuerpo, él trata de alejarse y utiliza clones para que así esta ventaja de Asta nuevamente se vaya al suelo. Y obviamente Asta tampoco es que utilice todo el potencial de sus espadas, ya que sabemos que si usara la Shukuma de manera correcta, podría lograr algo espectacular. Pero esto no es así. De igual forma, Asta reconoce que el vicecapitán Nach es increíblemente poderoso y que en este momento él no ve ninguna posibilidad para derrotarlo. Además de que él ni siquiera se ha puesto serio, por lo que el poder de la asimilación demoníaca es increíble. También se pregunta el por qué ellos no han podido conseguir la asimilación después de tantos combates. Además, otro detalle muy importante es que se nos comenta que las heridas que tiene Asta también se están reflejando en Liev, lo que creo que viene conectado al pacto de igualdad que hicieron hace poco tiempo, ya que anteriormente esto no se reflejaba en Liev y fue hasta que ambos cerraron este pacto que vemos el reflejo de las heridas de Asta en Liev. Posterior a esto, pasamos a una de las escenas más tiernas del episodio, que es Asta en Liev, compartiendo unas galletas que al parecer son de parte de la resistencia del Reino de la Pica, lo cual nos confirma que Nach tenía una buena relación con los miembros de esta resistencia e incluso habría posibilidades de que en el pasado él viviera en la Pica, pero bueno, ya se nos irá revelando poco a poco más acerca de Nach. Algo que me llama la atención es cómo estas galletas incluso surten efecto en seres sin magia, la verdad es que es un detalle interesante. Creo que más que nada es para recuperación física y no para recuperación de mana, porque eso no tendría mucho sentido. Es en ese momento cuando Asta le surge una idea milenaria, una idea que muy probablemente los llevará a alcanzar la conexión perfecta. Mientras tanto observamos la reacción de Liev, ya que dice que en este caso normalmente hay un 10% de posibilidades de que Asta tenga una buena idea. Y efectivamente vemos que es la mejor idea de la vida, ya que la idea de Asta es que Liev se suba en sus hombros y peleen de esa forma. Así es, el futuro es hoy, ¿oíste viejo? De verdad es que es una de las mejores escenas del episodio, me morí de la risa con esta viñeta, es una verdadera locura. Y sí, la referencia a Malcolm es genial. Así que efectivamente Black Clover le está copiando a Malcolm el del medio y lo dijo Bash en este video. Pero bueno, ahí es cuando se nos aclara que Liev piensa que el 90% de las veces hasta tiene una idea estúpida. Al parecer siempre fue cierto lo que decía Liev que él conoce a Asta mejor que nadie. Pero bueno, mientras Asta y Liev comenzaban a pelear como buenos hermanos, observamos como Nach tiene un flashback de su hermano. Así es, al parecer Nach tenía un hermano mayor y muy probablemente es él quien había sido borrado de la foto que habíamos visto anteriormente. También vemos una frase de su hermano diciéndole a Nach que si no está cansado de ser un buen chico. Y la verdad es que esto me confunde nuevamente, ya que por lo que nos habían dicho anteriormente, a mi parecer el hermano de Nach era la buena persona, no el mismo Nach. Así que aquí va mi teoría loca. Pienso que el hermano mayor de Nach de alguna manera poseyó el cuerpo de su hermano menor y realmente el Nach que conocemos en la actualidad es el hermano mayor poseyéndolo. No sé si me explico, pero la verdad creo que aquel Nach bondadoso que existió y que probablemente fue compañero de Yami le ocurrió algo y su hermano mayor tuvo que ocupar su lugar. También esa sería la razón por la que Jack dice que tienen magias diferentes. No lo sé, díganme qué tan loca les parece esta teoría. Pero bueno, cortando con el flashback, observamos como Nach menciona que es tiempo de que se reúnan para ir a la batalla final. Por lo que hasta se sorprende muchísimo de que ya hayan pasado los dos días y él aún no haya logrado la asimilación demoníaca. Por lo que Nach dice que no hay nada que se pueda hacer y si no lo consigue, entonces morirá en ese momento. Mientras observamos como todo comienza a llenarse de oscuridad y se activa la mana zone, territorio de casa de la oscuridad. Así es, Nach activa la mana zone y bueno, la escena es un tanto oscura, pero por lo que se alcanza a ver es un territorio lleno de oscuridad mientras en todos los alrededores comienzan a surgir las manos de Nach. Algo que quiero resaltar en este momento es que vemos como la mayoría de los grandes magos tienen la aplicación de la mana zone. Es decir, esta es una técnica necesaria para enfrentar a magos de alto calibre. Por lo que sí o sí, hasta debe desarrollar una técnica similar y la anti-mana zone es esencial para enfrentar a ese tipo de magos. Poniéndolo de ejemplo este caso Hasta se encuentra a merced de cualquier ataque de Nach y por esa razón debe activar su anti-mana zone pero creo que eso ya lo veremos para el próximo episodio. Observamos como Hasta comienza a ser atacado dentro de la oscuridad y nos dice que incluso no puede percibir el ki de Nach por lo que no puede esquivar ninguno de sus ataques y es golpeado una y otra vez sin detenerse. Hasta y Liev comienzan a pensar juntos que incluso en estas condiciones no pueden lograr la asimilación demoníaca. A pesar de que ambos tienen un mismo objetivo el de Hasta haciendo salvar a Yami y el de Liev vengar la muerte de Lichita no pueden lograrlo. Pero por eso mismo no pueden morir en ese momento y tampoco pueden dejar que el otro muera. Y al conectarse sus emociones de tal forma que ambos quieren lo mismo es decir protegerse el uno al otro observamos como comienza a surgir la asimilación demoníaca de Hasta. Ya que comenzamos a observar una pequeña luz en la oscuridad y es en ese momento donde se abre el ojo de Hasta y se nos menciona el despertar de un nuevo poder. Y si como lo mencioné anteriormente en este punto se nos muestra como Hasta está desvaneciendo la mana zone de Nach. ¿Qué significa esto? Sí, la anti-mana zone ha sido revelada. Creo que es la respuesta más lógica a esto ya que él mismo con su propio poder está deshaciendo la mana zone de Nach. Ahora hablemos de un tema bastante interesante que generó algo de polémica aunque a mi parecer es una completa locura. El ojo que se muestra de Hasta es una especie de cruz o rombo que anteriormente sí en algunos otros animes se ha visto la aplicación de este tipo de ojos tal es el caso de Naruto también en The God of High School o incluso en Akame Gakill estos son los que algunos me mencionaron aunque puede ser que en otros animes se haya usado también. Pero hay que dejar algo muy en claro realmente esto podría ser una referencia o un estilo que Tabata quiso replicar ya que en su manga anteriormente también lo había usado. Por lo que aquellos que dicen que es un plagio o una copia la verdad es que es una tontería para empezar los ojos de Cruz no le pertenecen a nadie ¿verdad? pero bueno a pesar de todo aquí está Black Clover haciendo sus clásicas referencias y bueno aunque yo creo que realmente a Malcom sí lo plagiaron. Pero ustedes déjenme su opinión en los comentarios. Y bueno pues así termina el episodio afortunadamente la próxima semana sí tenemos manga por lo que será espectacular ver lo que ocurre. Aunque voy a ser honesto chicos a mi parecer preferiría que se omita todo esto y se deje la transformación para un punto posterior en la trama es decir cuando estén en una batalla importante y Asta y Natch aparezcan de manera realmente épica. Pero bueno ya veremos qué decide Tabata y si nos muestra la transformación en el próximo episodio o se espera algunos capítulos más. También Juno posiblemente nos muestra algunas cosas importantes aunque tengo mis dudas respecto a que no se nos mostró casi nada de Noel y los demás. No sé si Tabata piensa omitir esta parte porque no dará tanta importancia a la trama excepto cuando ellos ya están peleando la parte del entrenamiento de Asta era muy importante ya que se nos muestra mucho del trasfondo de Liev. Pero en los otros entrenamientos la verdad es que no había mucho que analizar por lo que posiblemente por eso Tabata decidió omitirlo. Pero bueno ya veremos qué ocurre en próximos episodios déjenme sus opiniones en los comentarios no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están y antes de despedirme quiero agradecer a nuestros queridos miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Y ahora sí, sin nada más por añadir adiós.